El 6 de enero de 2021, un grupo de simpatizantes del presidente Donald Trump se tomó el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C., y desató una crisis de seguridad en la capital, que a la vez expuso un desafío sin precedentes al orden constitucional y a la democracia en el país. Esta no fue una acción imprevisible, sino que fue el producto de una operación altamente coordinada que contó con la complicidad de políticos, empresarios, presentadores, funcionarios del gobierno federal y miembros de las fuerzas de seguridad. En foros de Internet a los que cualquiera que tuviera conexión podía tener acceso, se gestó el ataque. El 19 de diciembre, Trump invitó a sus seguidores a marchar a Washington para retar la ratificación de los resultados en el Congreso en enero. Con ello, quería que lo declararan a él como ganador. Con la complicidad de 11 senadores que planearon objetar los resultados electorales, se activó el conteo regresivo para que esta bomba de tiempo detonara. Esta es una reconstrucción cronológica de la semana que cambió a Washington para siempre. Miles de partidarios de Trump en diferentes puntos del país atendieron al llamado. El martes, aerolíneas como American Airlines y Delta registraron altercados con fanáticos del presidente en sus vuelos, como en el que viajó el senador republicano Mitt Romney desde Utah. Romney, que ha sido uno de los republicanos más críticos de Trump, fue encarado en el aeropuerto de Salt Lake City por fanáticos del presidente. Desde que Trump convocó a sus seguidores a Washington en diciembre, estos estuvieron planificando sus viajes en foros de Internet como Reddit y 4chan, y en redes sociales como Twitter, Facebook y, por supuesto, Parler. Fue precisamente gracias a la información recolectada en estos sitios que las autoridades han podido encontrar a algunos de los subversivos que ingresaron por la fuerza a la sede del legislativo. En foros se compartieron planos de la ciudad. Del interior del recinto se recomendó llevar bolsas de dormir, alimentos, agua, cobijas y, por supuesto, armas. Algunos de los seguidores habrían recibido tiquetes y fondos de hospedaje para viajar a la capital a través de páginas como Joy y Liberty. Hubo agitadores que se hospedaron en hoteles de cadena como el Marriott, el Grand Hyatt y el Hamilton Hotel. También se acomodaron en Airbnb. La financiación de estos individuos ahora está siendo estudiada por las autoridades. Hay que destacar que en 2019 y 2020, seguidores de Trump y extremistas de derecha realizaron mitines armados frente a los Capitolios de Michigan y Kentucky. Pero a pesar de toda la información que había de los planes y de las amenazas latentes a la seguridad, las autoridades decidieron no responder con la solidez que la situación requería en la capital. La mala planificación condujo al fracaso. El martes, en la tarde, el Departamento de Seguridad Nacional convocó a las autoridades locales a una reunión para abordar el plan de seguridad. Ya era demasiado tarde para reaccionar. Los pedidos de más unidades de la policía habían sido rechazados. Los seguidores de Trump comienzan a hacer fila para atender el evento Safe America Rally, en el que se espera que el presidente dé un discurso importante. A pesar de que hay una gran multitud congregada, el esquema de seguridad es escaso. Entre bastidores y al ritmo de la canción Gloria, Trump y su familia se prepararon para hablar en el Safe America Rally. En este evento, Erick Trump, Donald Trump Jr., hijos del presidente y Rudy Guiliano, su abogado personal, incitaron a la gente a luchar hasta morir. Trump prometió marchar con sus seguidores. Los trumpistas comienzan a marchar al Capitolio. Entre ellos estaba Ashley Babbitt, una veterana de la Fuerza Aérea estadounidense y residente en San Diego, California. En dos horas, esta mujer recibirá un disparo y en cinco será declarada muerta. También estaba Kevin Grison, de 55 años y residente de Athens, Alabama, quien sufrió un infarto en medio de la revuelta, al parecer como consecuencia de sus antecedentes médicos por presión arterial alta. Rosanne Boyland, habitante de Kennesaw, Georgia, de 34 años, murió tras ser embestida por el grupo de manifestantes que se enfrentaba a la policía del Capitolio, según relató su cuñado, Justin Cave, a una cadena de televisión de Atlanta. Y Benjamin Phillips, un programador de computadoras, murió de un derrame cerebral luego del asalto, según informó de Philadelphia Inquirer. Todos firmes partidarios de Trump. Una turba rompe las barricadas del lado oeste y obliga a la policía a retroceder hasta los escalones exteriores del recinto. El Congreso inicia la sesión conjunta programada para ratificar los resultados electorales. Casi al mismo tiempo, Trump termina su discurso. Ted Cruz se opone a la certificación. A las afueras del recinto, una turba furiosa atraviesa los andamios puestos en los escalones del lado noreste y se aproximan al interior del edificio. La representante a la Cámara, Elaine Loria, informa en Twitter que tuvo que evacuar su oficina debido a una amenaza de bomba. Los agitadores entran al edificio y alcanzan a llegar a las escaleras que dan a la Cámara del Senado. El oficial de policía, Eugene Goodman, quien se enfrentaba solo a la turba, dirige su mirada hacia el piso del Senado y se da cuenta de que la puerta está abierta y lo único que separaría a los agitadores de entrar son esas dos sillas del fondo. Así que trae su atención hacia él y los dirige hacia la derecha, alejándolos de su objetivo. El senador James Langford, quien tenía la palabra, es interrumpido. Los senadores son informados de un asalto al edificio. Enseguida comienza la evacuación de los congresistas. No había un plan de evacuación claro, por lo que tuvieron que improvisar. Pence fue trasladado a un lugar seguro, pero nunca abandonó el edificio. Los seguidores de Trump estaban pidiendo que se le ahorcara por considerarlo un traidor. La Cámara de Representantes también entró a un receso. Los hijos de Trump le piden al presidente que envíe un tuit para calmar a sus seguidores. Pero Trump estaba disfrutando el espectáculo, según sus asesores. Envió dos trinos. La policía, rebasada en número, actuó con pasividad frente a la turba, incluso con complacencia. Pero al interior, algunos policías luchaban con los seguidores del presidente como podían. Las autoridades estaban aterradas por lo que estaba sucediendo. Brian DeSignik, agente de la policía del Capitolio, murió casi dos días después del asalto. Según testimonios recopilados por The New York Times, fue atacado por los asaltantes con un extintor y sufrió un colapso cuando volvió a la oficina. El cuerpo de seguridad del Capitolio apunta a la ventana de una de las cámaras. La imagen le da vuelta al mundo. Los agitadores entran a la cámara. También entran a la oficina de Nancy Pelosi y roban su correo. Un hombre identificado como Adam Johnson intentó robarse su atril, el cual fue recuperado horas después. También se robaron un portátil del senador Jeff Merkley. El Departamento de Defensa niega el pedido para desplegar la Guardia Nacional en la capital. La policía de Virginia, Montgomery y la Policía Metropolitana de Washington se dirigen a prestar refuerzos. Entre tanto, las autoridades encuentran un aparato explosivo en la sede del Comité Nacional Republicano. También se advirtió de un paquete encontrado en la sede del Comité Nacional Demócrata. En el transcurso del ataque, la policía desactivó dos artefactos explosivos. El presidente electo Joe Biden se dirige a la nación. El demócrata John Osoff gana la carrera por el Senado en Georgia. Con ese resultado, los demócratas recuperan el control del Congreso. A las 4 y 17, el presidente Trump publica un video en el que llama a los agitadores seres muy especiales y los invita a volver a sus casas. La representante Ilhan Omar informa que han comenzado a redactar los artículos para un nuevo juicio político al presidente Trump luego de lo sucedido. El senador Jeff Markley dice que los certificados electorales, los cuales los seguidores de Trump planeaban destruir, han sido salvados. Entre los daños materiales que dejó el asalto al Capitolio se pueden encontrar ventanas rotas y agujeros de bala. Los subversivos también dejaron basura y muebles volcados y dañados. Siete piezas de arte histórico fueron cubiertas con residuos de agente de gas corrosivo, incluida una estatua de mármol de Thomas Jefferson y retratos de James Madison y John Quincy Adams. Estos fueron enviados al Smithsonian para su evaluación y restauración. Se restaura el orden al interior del recinto. Al exterior, la policía usa gases para despejar a los alborotadores de la terraza del lado oeste del Capitolio. El secretario interino de Defensa, Chris Miller, autorizó la movilización de hasta 6.200 miembros de la Guardia Nacional de Maryland, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania hacia el Capitolio. Trump lanza un tuit mordaz. Estas son las cosas que suceden cuando una victoria electoral sagrada y aplastante es despojada de manera tan brutal y sin ceremonias de los grandes patriotas que han sido mal e injustamente tratados durante tanto tiempo. El tuit es eliminado de inmediato. Las fuerzas de seguridad establecen un perímetro de seguridad en el Capitolio. ABC y otras cadenas de televisión confirman la muerte de Bavid. Los líderes del Congreso anuncian que retomarán sus labores esa misma noche. Twitter bloquea la cuenta de Donald Trump. A pesar del toque de queda, miles de personas seguían reunidas en las calles y desafiaban a la policía para volver a entrar al recinto. El Congreso reinicia la sesión conjunta luego de siete horas de caos y desorden. Los congresistas expresan una profunda pena por lo sucedido. Tras una histórica jornada que quedará en la infamia, el Congreso ratifica los resultados de las elecciones de 2020. Joseph Biden es reconocido como el presidente electo de la nación y tomará juramento el 20 de enero. La alcaldesa de Washington da una conferencia y un reporte oficial de la jornada anterior. Cuatro muertes hasta el momento y 52 arrestos. Horas más tarde, el FBI inicia una campaña para dar con los responsables. Eileen Zhao, secretaria de Transporte, presenta su renuncia luego de lo sucedido. Es la primera gran renuncia dentro del gabinete de Trump. Se le sumaría en la noche Betsy Devos, secretaria de Educación, y Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional. Presionado por su gabinete, los llamados a la destitución y por su equipo legal, Trump acepta que habrá una nueva administración y que Joe Biden será el presidente. Al interior de la Casa Blanca le dice a sus consejeros que desearía no haber dicho palabras tranquilizadoras, pues temía que lo hicieran parecer débil, a pesar de pregonar ser el presidente de la ley y el orden. El presidente Trump dejó a la capital del país indefensa durante más de seis horas. Las palabras de Trump despertaron la ira de sus seguidores, los cuales se sintieron traicionados por el mandatario pese a exponer sus vidas en la capital. En los días posteriores se anotaron más amenazas a la seguridad nacional. Muchos de los seguidores de Trump fijaron en el calendario la posesión de Biden para su próximo gran ataque. Tomará meses, incluso años, realizar el recuento completo de la toma al Capitolio. Muchos legisladores ya han solicitado la creación de una comisión formal para iniciar una investigación. El primer paso para la unidad del país comienza con la búsqueda de la verdad y la justicia. El primer paso para la unidad del país.